MÚSICA Estamos ejecutando todas estas mejoras del mercado ya que lo requería porque tiene cierta cantidad de años que no se le había hecho una mejora como tal. Las mejoras que se están haciendo al mercado son una red de cloacas para condicionar lo que es el área de carnicería. Necesitaba demasiado arreglo porque estaba en completo abandono. Junto con los baños tienen aguas blancas, negras. Estamos sustituyendo por tuberías de mayor diámetro. Estamos utilizando unos diámetros de 6 pulgadas y 4 pulgadas para que tenga mayor afluencia. Se están haciendo las nuevas tanquillas ya que las existentes están colapsadas. Parte de las cloacas se va el mejoramiento de electricidad, las pinturas porque se empieza a pintar todos los puestos. Lleva un sobrepiso con caicos. Hay parte donde está el laboratorio y la oficina del regidor también lleva un arreglo. Que tenían años y años aquí que no se había puesto reparación y este año gracias a Dios y al gobierno pues que lo tenemos así, ya se ve un poco el manejamiento. Bueno, el ingreso del personal ha sido a través de los consejos comunales y contamos con su ayuda para hacer el ingreso ya que acá en estas actividades dependemos del personal calificado. Por cada trabajador son de cada consejo comunal. Claro que falta alguna parte, pero a medida que vaya avanzando la obra se van ingresando los trabajadores. Este fue un proyecto impulsado por la comuna Tarouay y los consejos comunales de alrededor de la comuna, junto con los trabajadores y a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Viviremos y venceremos. Este es un proyecto de vivienda que nosotros venimos manejando ya desde hace bastante tiempo, donde nosotros hicimos asambleas y se priorizó las necesidades que teníamos aquí y a través de esa prioridad se arrojó como consecuencia de la prioridad era vivienda aquí. Bueno, nosotros ya desde hace tiempo venimos ya ejecutando viviendas a través del gobierno nacional y el gobierno municipal ya hemos nosotros algunos logros de viviendas. Ya con estas últimas 20 viviendas, ¿verdad? Ya casi casi está consolidado el barrio en materia de viviendas. Lo doy gracias a Dios al proyecto que en esta comunidad se hizo, la Viereña. Me siento orgullosa, feliz, contenta, porque gracias a Dios voy a tener mi casa. Y es un proyecto muy bonito que se ha hecho aquí. Sin la revolución que el presidente Chávez nos ha concreto aquí. Sin mi presidente no tuviéramos viviendas. Gracias a él y a la revolución estamos felices, contentos y apoyamos a la revolución. Me siento beneficiado. Hay muchas personas trabajando, por lo menos jóvenes, que vivían en las calles. Hoy en día lo estamos recuperando a trabajar. Hay buenos proyectos para ellos. Personas que en verdad andaban jugando por ahí. Hoy en día nos sentimos beneficiados con este trabajo, porque en verdad hay el sustento para la familia. Cada día empleamos más personas y queremos hacer un trabajo excelente para que así se desarrolle más casa y haya más empleo para las personas, que en verdad lo necesitamos. Bueno, ya dos meses y medio tenemos para ello. Tenemos ya una semana trabajada más esta, ¿verdad? Y estamos esperando para Dios mediante el jueves empezar a vaciar lo que es la parte de la loza. Estamos con la excavación de hierro, que ya la mayoría concluimos con el hierro. Ya para mañana empezamos lo que es la araña, la tubería de agua blanca, agua negra, electricidad y el vaciado a partir del jueves, Dios mediante. En verdad, el presidente está trabajando, el desarrollo y el pro de todas las comunidades y en verdad, gracias a Dios y al presidente Hugo Chávez, que es el que ha realizado estos trabajos. ¡Suscríbete al canal!